Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Pietro y estamos en la noticia del día, puede que la noticia de la semana e incluso la noticia del mes. Y es que nos hemos encontrado con que la empresa estadounidense de Twitter ha provocado, bueno, una bomba dentro del mundo de Internet y es que la red social restringirá los contenidos en los países en los que tengan un concepto diferente de libertad de expresión. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues bueno, es muy clara y lo han dicho la propia compañía y estas son sus palabras textuales. A partir de hoy tendremos la capacidad de no publicar los comentarios de los usuarios en algunos países, aunque así lo publicaremos en el resto. Al parecer, el motivo es que a medida que crece internacionalmente la empresa, Twitter opera en países con ideas diferentes de libertad de expresión, lo que obliga a la empresa a adaptarse a su legislación. Esto, estas palabras, han indignado muchísimo al colectivo de Anonymous, igual como a toda la red que utilizamos Twitter, una red que se caracteriza básicamente por la libertad de expresión, por poder decir lo que tú piensas. Anonymous, el colectivo de Anonymous, ha solicitado, esto es muy importante, el colectivo de Anonymous ha solicitado que mañana sábado no utilicemos Twitter y que cortemos el acceso a esta red microblogging para poder fastidiarlos. El colectivo también, Anonymous, ha añadido que qué se podía esperar de una compañía en la que invierten magnates de Arabia Saudí y, como ya he dicho, piden a los tuiteros que cerremos el grifo a Twitter mañana sábado y no entremos para nada en Twitter. Para algunos usuarios, esta decisión, chicos, es una traición por parte de la compañía y la verdad es que es muy fuerte, bastante grave. Yo creo que ya se están pasando bastante con las leyes, con la censura. Estamos en el siglo XXI, por Dios. ¿Cómo pueden prohibir esto, la libertad de expresión a estas alturas del siglo XXI? Bueno, pues decir que ya es una... bueno, todos los diarios digitales como el ABC, como el Mundo, como el País, 20 Minutos, el Periódico, La Razón... Todos los países ya se han... bueno, perdón, todos los periódicos ya se han dado eco de la información y, chicos, ya está bien. No nos pueden joder más la libertad de expresión. Si nos quitan la libertad de expresión, nos lo quitan todo. Esta mañana me criticaban por decir un tuit que lo comparábamos con los campos de concentración de Alemania nazi y todo. A ver, la verdad es que comparar que nos prohíban la libertad de expresión con eso es muy fuerte, pero, la verdad, chicos, no nos pueden cortar la libertad de expresión. Hay que luchar por la libertad de expresión. Estamos en el siglo XXI y ya está bien. Está bien ya de que nos digan lo que tenemos que hacer y que nos prohíban cosas. Y esto está muy mal, de verdad. Hay que cerrar el grifo a Twitter mañana, sábado. No hay que entrar. Un servidor no lo va a hacer. Así que, nada. Espero, chicos, que cumpláis, que participéis, porque esto es muy grave para mi forma de ver. Y, nada, esta es la noticia del día y espero, de verdad, chicos, chicas, que luchéis, porque hay que luchar y recordar que todos juntos hacemos el pueblo. Y el pueblo unido jamás será vencido. Y, nada, esta es la noticia del pueblo.